La defensa del español Pablo Ibar, a la espera de juicio en Estados Unidos después de la anulación de la condena a muerte que le fue impuesta en el año 2000, sigue luchando por su libertad. Los abogados presentaron un recurso de apelación contra la decisión de un juez que le negó la libertad condicional. Así lo informaron hoy los letrados a la salida de la audiencia, en la que debatieron con la Fiscalía ante el juez encargado del caso sobre la moción de la defensa que pide la exclusión de la declaración de un testigo. El Estado, según se supo hoy, ha contratado los servicios de un experto para echar por tierra los argumentos de un psicólogo que aseguró que los procedimientos seguidos fueron un cúmulo de irregularidades. Hoy nos enteramos de que el Estado ha contratado a su propio experto. Nosotros tenemos al doctor Fisher, un psicólogo que opina que los procedimientos llevados a cabo por la policía en este caso fueron innecesariamente sugestivos y llevaron a la falsa identificación. Que Gary Foe fue influido de manera subconsciente a ser una falsa identificación. Gary Foe, el testigo, declaró en el juicio que concluyó en el año 2000 con la condena de Ibarra a muerte, que en 1984, cuando se produjo el triple asesinato, vio a dos hombres saliendo de la vivienda donde fueron asesinados, el dueño de un club nocturno y dos modelos. Ni las huellas dactilares recogidas en el lugar del triple homicidio, ni las muestras de pelo ni las de ADN coinciden con las de Ibarra, quien siempre ha mantenido su inocencia.